La vida hoy le sonríe, pero no siempre fue así para el senador Santiago Zorrilla, legislador que recibió a un equipo de CDN en el Ceibo, su provincia, la que la vio nacer, y donde compartió parte de su historia personal con nuestro compañero Samuel Guzmán. Veamos el reporte en la primera entrega de Conoce a tu senador, Santiago Zorrilla. Es solo uno de tres senadores que lograron ser reelectos para el periodo 2020-2024 y la clave para ello ha sido la valoración positiva que recibe. Porque de entre todos los que hemos tenido, el mejor es Santiago Zorrilla. ¿Un ser humano bueno? Sí, para mí sí. ¿Por qué usted dice eso? Porque me hace, soy viva. Nació el 25 de agosto de 1962 en una humilde vivienda del municipio Miches. ¿Aquí mismo era que estaba la casa? Aquí recibió las primeras clases escolares de manos de su madre, la maestra Afra Zorrilla Trinidad. Y aquí también aprendió que el trabajo dignifica, como le enseñó su padre, el agricultor Dima José Medina. Aquí nacieron ellos, la familia entera de ellos. Y fue una doña de treinta y pico de años siendo profesora. Empatía cuatro tandas. Yo empecé mis estudios con ella, primero, segundo, tercero y cuarto. Y luego pues tengo que ir al pueblo ya porque el quinto curso se imparte aquí. Y aquí continúo mis estudios en el municipio de Miches. Zorrilla está casado con la señora Clara Cesarina Espinal Rodríguez, con la cual ha procreado tres hijos. Además, el representante congresual es licenciado en Derecho, fundador y gerente general de la empresa Sky Tower Constructora y presidente de la Fundación Soluciones y Solidaridad Santiago Zorrilla. El legislador tiene decenas de proyectos diseñados para su provincia, pero hay algunos que considera prioritarios. En este momento, la construcción de un hospital a nivel regional que quede enclavado en el municipio del Ceibo y un proyecto que tenemos ahora de una autovía saliendo de San Pedro de Macorí hacia Miches. Desde la curul que ocupa en el Senado, Zorrilla afirma que mantiene vivos sus sueños de juventud. El deseo de ayudar a compueblanos sin importar bandería política, condiciones étnicas o religiosas. Samuel Guzmán, CDN.